Cristal Silva impactó a sus admiradores luego de publicar una imagen en la que aparece al lado de su familia, pues quedaron encantados con la sencillez de sus padres y hermanos. Antes de convertirse en una de las estrellas más queridas de Venga la Alegría, Cristal Silva representó al estado de Tamaulipas en Nuestra Belleza México 2016, concurso de que resultó ganadora. Por si fuera poco, la presentadora de TV Azteca participó en Miss Universo el mismo año, y aunque no obtuvo la corona, quedó entre las nueve finalistas del certamen de belleza internacional. Gracias a su carisma y sensualidad, Cristal Silva no solo es una de las personalidades más destacadas de Venga la Alegría, sino también una de las modelos mexicanas más populares en redes sociales. Tan solo en Instagram, cuenta con casi 300.000 seguidores, con quienes comparte fotografías en las que luce sus mejores poses, atuendos que resaltan su figura y sus participaciones en los mejores programas de TV Azteca. Sin embargo, a Cristal Silva no solo le gusta lucir su belleza, pues recientemente presumió a su hermosa familia con una imagen que dejó sin palabras a sus fanáticos. Este domingo, la estrella de Venga la Alegría disfrutó de un agradable momento en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, en Morelos, con sus padres y sus hermanos, y no dudó en compartirlo con sus admiradores. En la descripción de la imagen, la exreina de belleza escribió el siguiente mensaje, Mi familia lo que más quiero, ya los extrañaba demasiado. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó casi 10.000 Mi Gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar a Cristal, pero sobre todo para felicitarla por su hermosa familia. Algunos usuarios incluso agradecieron a la presentadora que les haya permitido conocer a sus seres queridos, pues el tener una buena relación con sus padres revela que no solo es hermosa, sino también un extraordinario ser humano. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba cristalsilva barra baja, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.